En este capítulo comenzamos a observar las primeras luces de consecuencia. En definitiva, este fue un escenario de repercusiones, algunas quizás forzadas y otras que ya se necesitaba para el ritmo de la trama, pero vayamos de a poco. Primero que nada, quiero agradecer a la buena onda de la gente por entender que esto es un análisis de la obra, intentando reflejar tanto lo bueno como lo malo de la serie. Hay mucho energúmeno por ahí que no tiene conciencia de lo que es dar una crítica, pero lejos de eso se agradece el apoyo y el aporte que hacen a los videos. Con eso aparte, comencemos. Nos muestran la reacción de Borges ante todo el quilombo que hizo Pantera en el episodio anterior. Le arruina el negocio y Mario se ve acorralado ante las amenazas de los colombianos. Esto lo lleva a tener altercados contra su hermano, y pronto Colombia cobra un protagonismo intentando llevar la batuta de la producción al mando. Esto nos indica que el personaje de Colombia está más preocupado de lo que puede hacer su primo más de lo que parece. La Sub-21 se entera del movimiento que intenta hacer Mario para salir caminando hacia la libertad. Junto con Bruni, realizan una estrategia donde quieren generar un caos interno, atacando el punto base, el padre de Cristian. En este punto podemos notar como Bruni toma muy bien las riendas del asunto. Es un personaje con más cerebro que su sobrino, y su arco parece que está abarcando la venganza y su obsesión con ella, hasta el punto de involucrar a terceros en el asunto. Diosito está en un estado cada vez de mayor vulnerabilidad con todo lo sucedido por Mecha. Llama a su antiguo amorío y prácticamente amenaza para que le cuente todo lo que sabe. Este es el diosito que presenta esta temporada, uno más oscuro, más en una etapa de cambio. Cansado de que lo oculten las cosas y lo subestimen. Un personaje lleno de confusión e ira, que decide enfrentar a su hermano por sobre todo, ignorando incluso una situación donde se lo encuentra con Gina, la cual termina por morir tontamente a raíz de un empujón. Si bien esta escena genera impacto, también se siente rara. No sabemos del todo si se clavó un fierro hasta mucho después del impacto. El plano de la cámara debería haber tomado un segundo entero, al menos, para enfocar el objeto afilado. Pero en la secuencia y el empujo de un milisegundo, no se logra captar a ciencia cierta lo sucedido. No vemos el impacto del golpe, lo cual hace que no podamos saber la gravedad del mismo hasta ver la sangre y la cara de asustada de Gina. Finalmente la escena acaba en un acto raro y necesitan venir a Antin y los policías para explicarnos que se golpeó contra el borde de la cama. De nuevo, como en el video anterior, parece como si una o dos escenas se le hubiesen escapado, o las hubiesen montado súper rápido, generando cierta confusión. Esta muerte, un tanto forzada, que queda solamente para justificar un ojo por ojo por parte de Diosito y Mario, genera otros conflictos que comienzan a mover un poco más la situación contextual de San Onofre. Es decir, la directora comienza a tomar represalias directas en contra de Antin, hasta el punto de echarlo. En la discusión que tienen estos personajes se deja notar prácticamente un contexto político, en la que la directora está más preocupada por la repercusión que puede generar la muerte de una persona travesti, que la muerte de alguien en sí mismo. Haciendo una alusión a la situación actual de la Argentina y la vara delgada que tiene la agenda de los medios, donde estos temas son tratados más a fondos solo por la condición sexual de la persona, más de que el problema de que una persona fue asesinada. ...interna, una chica del pabellón trans. Sí, lo sé, lo sé. ¿Sabés el quilombo que implica esto para nosotros? Pero bueno, X, eso es un contexto muy por afuera que se puede sacar y quizás sí fue un guiño del guionista, pero bueno, a ciencia cierta, nada es seguro. Se hace un velorio tumbero y todos se despiden de Gina, que medianamente podemos llegar a sentir pena por ella. Y eso que encima nos mostraron poco y nada del personaje, pero siempre es fácil empatizar con alguien que vemos que no tiene malas intenciones y muestra ciertas aspiraciones las cuales también podemos empatizar. Mario siente tristeza y en parte deja notar un pequeño sentimiento de cariño, pero también demuestra una faceta oscura amenazando a uno de los travestis que lo miraba mal, imponiendo respeto pese a la situación. Vemos un poco más la alejada relación entre Christian y su padre, cómo tiene que fingir ser alguien que no es para sobrevivir y tener un mejor trato, y cómo poco a poco está tomando un pensamiento de querer crecer una vez que salga de la cárcel. Se logra ver hasta cierto punto una contraparte contra el padre cuando éste le dice Bueno, en general agradezco que Pantera haya aparecido poco y nada en este capítulo, aunque su completa impunidad para andar por toda una cárcel me hace un ruido increíble. Que vaya noqueando enfermeros como si nada también es simplemente algo deplorable que está teniendo la serie en este aspecto. Pero ya me quejé de aspectos similares del capítulo anterior, así que no voy a volver a repetirme. Al menos no hasta el siguiente capítulo. Antim se ve obligado a irse de su puesto y pide mandar un mensaje al buchón de la directora. Capese es el encargado de ejecutar el mensaje y no logramos sentir ni un poco de empatía por el buchón. Simplemente fue un personaje muleta y conductor que se lleva varios minutos de esta serie para acabar en una muerte insulsa. Y también muy poco inteligente de su parte. Simplemente un personaje que se dejó descubrir a más no poder. Por más que este tipo le replicara a la directora una y otra vez que alguien los podía ver en aquella cafetería, decidió estúpidamente seguir el riesgo. Pero bueno, se puede dejar pasar eso. Pero ya directamente es una idiotez que el mismo Capese salga del baño y los vea juntos. Simplemente porque hay dos razones muy estúpidas. O ese hombre tarda media hora en el baño. O flaco, sos tan imbécil que te reuniste ahí sabiendo que Capese andaba en el baño. Pero bueno, lo que veo acá es una escritura sin inspiración para deshacerse de este personaje que lamentablemente se esperaba que tuviese más juego. O al menos una repercusión más que ser un personaje muleta. Igual casualmente recuerdo que en la temporada anterior tuvimos un personaje similar que la verdad es que ni recuerdo cómo murió o qué le pasó. Pero bueno, se ve que estos personajes son fáciles de crear, rápidos y también fáciles de deshacerse de ellos. Finalmente, Capese se retira cantando una canción estilo italiano. Que bueno, no entendemos su significado, pero quizás el guión la puso ahí por algo. Vaya a saber uno. Realmente, pese a tener dos muertes en el capítulo, que eso es por lo que yo lo llamo un capítulo de consecuencias. La verdad es que son muy flojas, muy hasta cierto punto forzadas algunas de ellas. Pero creo que también este capítulo presentó bases para los finales o los capítulos que están por venir. Si bien me quejé del fliphanger que no genera una expectativa, siento que mostrar dos capítulos seguidos sin recurrir a una práctica similar o a esta misma práctica, es algo que no atrae al público. O al menos hubiese estado genial ver cómo acaba el tema del sicario femenino y el padre de Christian. Ya que formó parte de los inicios del capítulo y podían haberlo concluido para que el ritmo fluyera más. Pero no, lo dejan al aire para el próximo capítulo. Lo cual lo podría considerar un error a menos que tenga mucho juego en el próximo capítulo esta subtrama. En fin, vuelvo a agradecer a todos los comentarios buena onda y positivos que me encuentro. A los de opinión sobre todo, ya que veo su postura con respecto a la serie y veo la distancia de opiniones entre las mías y las suyas. Y los likes por sobre todo me hacen sentir más responsable para intentar sacar el video lo antes posible pese al poco tiempo que tengo. Dejo mi Instagram en la descripción del video. No suelo publicar absolutamente casi nada, pero bueno, no se me ocurría otra red para tener más contacto, por así decirlo. Aunque dudo mucho que esté respondiendo mensajes y todo eso, pero si los quieren dejar no hay problema. Antes que nada, en la facultad que estoy yendo hoy mismo pusieron una escena del marginal como para explicarnos los planos y el seguimiento de la cámara que utiliza. La verdad es que me gustaría mucho poder traer un video sobre las mejores escenas del marginal, pero bueno, veré si hago eso para cuando acabe esta temporada o algo. Porque la verdad es que la primera temporada demuestra una dirección increíble con respecto a las demás que también están bien dirigidas, pero que tenía una cierta pizca y una esencia increíble la primera. Que es algo que se perdió con el pasar del tiempo. Así que nada, solamente eso y es un poco de hype.